Música Cuando salgo de parranda me voy directo para el baile A donde la gente anda bailando cumbia en la calle A donde la gente anda bailando cumbia en la calle Envite a Víctor Mejía a José y a Doña Rosa A bailar con alegría esta cumbia bien sabrosa A bailar con alegría esta cumbia bien sabrosa Para todos los sonideros de México Que la bailan en la calle vaya Y se baila en la calle 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 Música Música Ay no más tambor Con ustedes El hombre increíble Urrumay vaya Música También la baila Doña Lupe y Don Nachito Con todita tu familia Y es la cumbia sabrosita Que traje de barranquilla Y es la cumbia sabrosita Que traje de barranquilla Música La cumbia la baila todo En medio de la cumbia va La baila la negra linda Con zapato y mini falta La baila la negra linda Con zapato y mini falta Y se baila en la calle Y se baila en la calle Ay hombre Y se baila en la calle Ay compad Y se baila en la calle Ay hombre Mira como va bailando la negra Y se baila en la calle Música